Hola, ¿qué tal? Me llamo Efraín Ortiz. Tengo 30 años y vengo de Corona, California. Vivo con mis padres, mis hermanos y mi abuelita. Soy estilista. Hago house calls o voy a las casas de mis clientes y hacerle su pelo, su corte, pintura, todo. Sí, yo tengo un talento y eso es cantar. Quiero mostrar que tengo una buena voz y que puedo ser cantante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Efraín, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar aquí con ustedes. Bien, bien, bien. Bienvenido. Oye, nos comentan que eres estilista. Sí, por ocho años ya he estado haciendo cabello de mujer y hombres, color, corte. Ay, qué padre. ¿Qué tal el tono? ¿Y por qué una espada en vez de una tijerita? ¿Es puñal? ¿Cómo? Sí, no, sí es puñal. Es una daga, es una daga. Sí, es una daga. No confunda, don Cheto, ¿eh? Sí. Ok. Qué barbaridad. Yo tengo un amigo que sí necesita algo de ayuda con su peinado. ¿Sí? Mándanelo. ¡Luis! Ya sabía yo, mi hermana. Es mi bebé, Luisito. Hubo un cambio de look, ¿verdad? Aquí tenemos un cliente. Aquí lo tenemos. Debe estar linda. Mucho gusto, hermano. Teníamos que aprovechar esta oportunidad. ¿Me puedes hacer? Dile la verdad. ¿Qué te gusta? Efraín, te piden mucho este tipo de peinado. Ah, sí. Córtame el corte. ¿Cómo te lo piden? Ah, sí, sí. El corte. El corte. Sí. El corte. Así vienen y te lo piden, así literal. Te piden el corte. Ya no dicen el corte, dicen el corte. Oye, ¿y para peinarlo los lames tú así o...? ¿Cómo se le hace allí? Una vaca, una vaca allí. Un poco de King Kong se llama también. Ah, sí, ese jala bien. ¿Cuál vas a cantar? ¿Qué me vas a dar de Jenny Rivera? Ah, me encanta. Buen estilo. ¿Tiene talento, Efraín? Mucho talento. No me gustan las mancuernas. Ni querer a dos a un tiempo. El que sirve a dos amores, con alguno queda más. Pero déjame pensarlo. Fuera, fuera, fuera. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en males y hay que el viva de ilusiones si otras ganan por lo que hacen. Yo también, yo también quiero ganar. Fuera, fuera. Así como nosotros vamos al peluquero o al estilista que nos ayuden y nos mejoren, yo te voy a decir un tip. Ajá. No necesariamente tienes que cantar canciones tan agudas. Cántalas en tono de hombre. Esa misma canción está con el recodo y te hubiera quedado mejor. Entonces... Esa cuenta que una puerta que no tiene aceite así que la abre... No, es que les digo que siento yo, siento que a Efra le hace falta encontrarse. Claro. Porque tienes esos agudos, pero tienes que encontrar la manera en que esos agudos se escuchen que a todos nos gusten, pues. O sea, tienes que encontrarte, creo yo. O perderte, cualquiera de las dos cosas. Gracias por venir, amor. Gracias, Rey. Ánimo. Gracias, gracias. No, no hay que... ¿Saben qué? De repente... No hay que ser hirientes. No hay que ser hirientes, don Chetón. Yo no dije absolutamente nada. Ah, perdón, Pepe, que la puerta que parece que está... Yo sí... La verdad es decir una puerta... O la cola de un gato, ¿no? Que la pisa así... No, no es cierto, mi amor. Fíjese. No, no. Yo mejor no digo nada. Doble moral. ¿Un cambio de look que me recomiendas, compadre? Ah, un nice little fade, a little drop fade, you know. That'll look nice. Pues no sé si sea eso porque no lo entendí ni mal. Pero yo creo que se va a ver bien chingón. No sé si sea eso porque sí bien. No sé si sea eso porque se va a ver bien. No sé si sea eso porque la pisa se va a ver bien. ¡Suscríbete al canal!